Les contamos ahora, y no es ningún secreto, que las personas con movilidad reducida se encuentran día a día barreras arquitectónicas que se lo ponen más difícil. Nosotros hemos salido hoy a la calle con Marina, una persona que padece una discapacidad física, para comprobar cómo es su vida. Mira, en mi día a día me encuentro cosas como esta, ¿vale? Que voy por la calle y de repente en mitad de la acera hay una parada, que voy a tener cuidado. Bueno, has conseguido pasar, pero me imagino que si hay gente esperando, tendrás que molestar. Tengo que apartar a toda la gente, sillas un poco más amplias que la mía no cabrían. ¿Y en algo tan cotidiano como esto que veo aquí, un buzón, por ejemplo? Pues es otra pequeña barrera. Yo puedo levantar el brazo y puedo echarlo, podría echar la carta, pero es verdad que tengo muchos amigos o muchas personas que tendría que estar como a esta altura. ¿Algo tan cotidiano como tirar la basura para ti es un infierno, es fácil? Es imposible, directamente. ¿Por qué? Está el escalón, luego para abrirlo está la palanca que hay que empujar con el pie, con lo cual no puedo hacerlo. Y la altura, eso. Yo no puedo tirar la basura en mi casa. Hoy hay basura, normalmente no suele haber, pero muchas veces nos olvidamos de que existís. Eso es, sí. Más barreras. Eso es, porque esta calle es ancha y aunque han dejado la basura, yo puedo pasar. ¿Tenéis permiso para tirar la basura o dejar la bolsa al lado del contenedor o qué hacéis? Yo pido ayuda. No me gusta dejar la bolsa afuera, pero entonces tengo que pedirle a alguien de la calle que por favor me tire la bolsa de basura. Marina, estoy viendo ahora que estamos pasando por un ambulatorio. ¿Los centros de salud están bien o no? En general, sí y no, porque sí que son accesibles, porque es un sitio público, pero o tienen rampas muy empinadas o aquí, por ejemplo, vemos este escalón, que sí que es verdad que ahí está llanito, que vamos a ver si puedo entrar. La última se abre para... Para hacia mí. Tendrías que pedir ayuda, ¿no? Espera, ayuda, ayuda. Sí, que se puede tomar la mano. Espera, así, sujeta la puerta. Bueno, regular esta. Oye, Marina, esta calle está en estrecha que casi directamente te ayudo, ¿no? Hombre, pues si me echas una mano entre la rampa y el agujero este... Bueno, pues coge tu micrófono, ¿vale? Y a ver qué... A ver. ¿Es muy normal encontrarte calles tan estrechas por Zaragoza? Sí, es más habitual de lo que pensamos. Ya puedes, ¿verdad? Sí. ¿Y qué haces en este caso? Bueno, pues ir poco a poco y si no puedo, tengo que bajarme a la calzada. Y ha visto que la entrada a la puerta es un poco complicada o rara, ¿no? Sí, es un poco complicada. Si fueran, por ejemplo, puertas que se abren automáticas, todo sería mucho más fácil. La alfombra, por ejemplo, en este cacho, pues me hace que para rodar sea mucho más complicado. Y yo puedo, es verdad, puedo abrir las puertas porque tengo movilidad en los brazos, pero hay mucha gente, yo tengo amigas, que si no tienen esa movilidad, tanta como yo, no podrían entrar solos. Veo que aquí hay pasillos amplios para las sillas, está correcto. Sí, en ese nivel es verdad que hemos podido entrar, con mayor o menor dificultad, pero hemos entrado. Luego lo que nos ocurre muchas veces es el mostrador, que en este caso está muy bien, porque así puedo ver, porque si me pongo a esta altura no puedo ver a la persona. Es muy importante que el botón del ascensor esté a una altura accesible. ¿Este lo cumple de momento? En principio sí, vamos a ver dentro. El tamaño. Aquí sí que podría entrar, los botones están a una altura a la que puedo acceder, y además están en braille, que para personas con discapacidad visual también es un punto muy importante. Bueno, y ahora tocan los baños, vamos a ver, aquí sí que marca que son accesibles. Las puertas también veo. Pues vamos a ver. ¡Ay, es complicado! Pesan, pesan mucho. A ver... Si de amplitud está correcto, yo puedo dar la vuelta, que es lo que se mide. Está la barra de apoyo para poder ayudarme, y la altura es verdad que son lavabos que están mucho más altos. Pues esto estaría muy alto, porque lavarme las manos sí que puedo, ¿vale? Pero estoy muy subida, y sí que es verdad que suelen estar un poquito más bajos, porque para lavarme las manos no habría problema, pero si me quiero lavar la cara, por ejemplo, no me daría el juego de los brazos.